Este SBC es prácticamente obligatorio, no te voy a dar opción a que digas si merece la pena o no merece la pena, te lo tienes que hacer y punto, ¿vale? Vamos a ver qué jugador se trata. Pues bueno chicos, primer partido, hat-trick, 6 intentos de goles, 3 goles, marca en su primer partido 3 goles con una puntuación global de 10 puntos y vamos a ver los goles ahora. Y como estáis viendo no es un partido que hayan metido una goleada, es un partido que ha marcado 3 goles y los 3 goles los ha marcado él. Como estáis viendo aquí se mueve súper bien, tira súper bien. Vamos a ver la jugada de varios ángulos, ¿vale? Atención, como espera el fuera de juego y mira cómo tira, tío. Tira, tiene un tiro de locura, tío. Bueno, ahora vamos a verlo, cómo se ve en el campo, cómo se ve en directo. Aquí mareamos un poquito al rival y espera la línea del fuera de juego, increíble, es brutal, tío. Incluso tiene suerte, mira aquí en este gol, ya nos hacía falta también marcar este tipo de goles que siempre los marcan los rivales, nunca marcamos nosotros este tipo de goles. Y es que pelea todos los balones muchísimo. Atención, como pelea con el defensa. Y de primera la mete, tío, es brutal. Vamos a verlo en otro plano, un poquito más... Película. No falla los tiros, es muy bueno, no falla prácticamente los tiros. Mira cómo pelea las pelotas, mira cómo toca la pelota para zafarse del defensa. Cómo le pega de primera, increíble. Y estamos en división 2 de rival, ¿eh? Esto no ha sido un partido de división 10, ni ha sido una amistosa. Ha sido división 2 de rival y el rival con un equipo bastante, bastante top. El jugador del mes de la Serie A, Giovanni Simeone. Un jugador que más o menos la plantilla te puede costar 35.000 monedas a esta altura del juego realmente. Cuando tú ya tienes un montón de jugadores intransferibles, los rojitos del FUT Champions y eso, te las puedes hacer prácticamente gratis. Y os voy a poner el ejemplo de los jugadores que yo tengo, la plantilla que yo me he hecho, ¿vale? Os voy a poner los ejemplos y vais a ver una cosa, os voy a contar un secretito que vais a alucinar, ¿vale? Es que, en serio, vais a fliparlo. Igualmente, ya te digo, jugadores de media piden una química bastante baja. Un jugador argentino en una, un jugador de media 83, un jugador italiano de media 84. Yo he utilizado dos de la Champions, todos jugadores intransferibles y un portero de media 84 en uno. O sea, me ha salido por dos mil y pico el desafío. Es una pasada. Ahora vamos a ver los números y vamos a ver un estilo de química que se queda con una media increíble este delantero. Además, es muy usable, tío. Aquí no toca nada. Vamos a vender todo esto. La verdad que los sobrecitos este año no me están acompañando la suerte, ¿eh? No me están acompañando nada la suerte, tío. Esto es... Es que ni panel, tío. Es que ni panel, un mes de 81, un mes de... Qué mal, tío. Nada. Aquí ya está. Te vamos a mandar la transferible. Y os voy a enseñar qué estilo de química tienes que usar y la estadística del jugador. La estadística del jugador es buena, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Vamos a meterlo en plantilla directamente. Es que directamente vamos a meterlo en plantilla. Y además, para la serie A, si te has hecho a The Like, está a punto en 15 días de recibir una doble mejora. Es el de la Champions, ¿vale? Y la carta de Vidal, esa que estáis viendo ahí a la derecha, es buenísima. También va a recibir una mejora y se va a disparar a ciento y pico mil monedas. Si te vas a hacer este jugador, te recomiendo que fiches a Vidal antes de que suba. Este jugador, mirad la estadística que tiene. Alto, alto. Y en atributos tiene agresividad, salto 99. Con una carta que le dé ritmo, tiene 99 casi en ritmo. Un tiro increíble. Lo único que le flojea un poquito el pase. Pero en regate, también es bastante bueno, ¿vale? Pero ahora vamos aquí con el truco. Cuando le ponemos preciso, esta carta de aquí. Este jugador coge unos números de media 84. O sea, tendríamos un jugador por 34.000 monedas o gratis, utilizando las cosas que tenemos en el club. Con esta química, tendríamos un delantero de media 94. ¿Por qué digo que sería de media 94? Pues os voy a enseñar un truquito en el próximo vídeo de cómo ver la media que tienen los jugadores con un estilo de química que le ponga, ¿vale? Y eso es bastante importante. Así que nada, este es obligatorio, ¿vale? No te doy opción. Si estás viendo este vídeo, tienes que hacerte este delantero.